Pasan los días, las semanas, los meses, incluso los años y el puente de coronado de Osa continúa siendo el punto de disconformidad tanto para los vecinos como para los usuarios de esta importante ruta nacional. Situaciones como estas es cosa de todos los días en este lugar. Además de las dificultades de la Cruz Roja a la hora de hacer traslados de emergencia, los accidentes son bastante frecuentes en este lugar y lamentablemente han cobrado la vida de dos personas. Aunado a esto, la falta de señalización vertical antes de llegar al puente, los reductores que están sumamente altos y a muy corta distancia entre uno y otro, y para el colmo de males, ni siquiera están pintados. Yo tengo más o menos unos ocho meses de estar pasando aquí a la zona porque soy ingeniero y trabajo aquí con proyectos de la zona. Y sí, a uno le preocupa muchísimo porque es muy complicado lo que es estar esperando que las otras personas le den campo a uno para poder pasar. Y después, el muerto es muy peligroso, no es un muerto típico, sino es un muerto hechizo que llamamos nosotros, son muy groseros para los cargos y golpean mucho. Hay como tres a cada lado, me parece, y me parece que sí que está feillo. Ya deberían haber hecho este puente, por lo menos estar trabajando en él. No sé por qué se han tardado tanto. La irresponsabilidad del gobierno, del MOP, de hacer este tipo de puentes, que como bien sabemos, en mi caso que no soy de la zona y que paso por aquí a menudo, es un puente que se había dicho que iba a ser temporal, y es lamentable el saber que este tipo de puente Bailey, al final terminan de ser puentes temporales a ser puentes definitivos, y eso no lo vemos acá, en esta zona, lo vemos por todo el país, y es donde uno realmente no comprende las autoridades, la irresponsabilidad que hay con este tipo de trámites, porque qué sencillo es cuando tenemos que sacar el dinero, lo marchamos, el costo que conlleva, lo alto que es en Costa Rica al pagar este tipo de derecho de circulación para encontrarnos con esto. Una ruta nacional tan importante, y que esté incluso tan pésimamente demarcada, y encontrarnos, los que venimos, por ejemplo, de la Interamericana, encontrarnos con un puente Bailey, realmente es una barbaridad. Vea, este puente ha pasado tantas cosas, tantos problemas, los muertos están sin pintar, pura desgracia, nosotros hemos tenido, que somos de aquí, de Coronado, hemos tenido problemas todos los días, cada vez que, de cada día hay un accidente aquí, no sé hasta dónde el gobierno va a parar en esto, porque todo el tiempo hay accidentes fatales, y atrasos y de todo lo que usted pueda ver, pero aquí no dan un paso, no hacen nada, decíamos que hasta que hubiera muertos, pero ahora ni con muertos, hay algo que hacer aquí, caballero. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes indicó que este problema del puente se resolvería en seis semanas, y al sol de hoy, más de un año y medio después, las entidades gubernamentales brillan por su ausencia. Es por esta razón que el alcalde de Osa, Alberto Col, responsabiliza al MOB y al CONAVI de la última muerte en accidente sobre este puente. Es muy lamentable lo que pasó, es una desgracia y una tragedia enorme para la familia y para todos sus vecinos. Nosotros estamos consenados de ver algo tan trágico. Hacemos responsables al gobierno central, al CONAVI, y principalmente al ministro de Obras Públicas y Transportes, por ser tan negligente y no actuar como lo prometió, como lo ofreció, nos impidió a nosotros actuar, a la municipalidad, resolver un problema que a todos nos preocupa, y ellos prometieron resolverlo en semanas. Posiblemente está hablando de Semanas Santas, porque ya han pasado dos semanas santas y no se ha hecho nada. Eso tienen que resolverlo de inmediato. Esa es una carretera internacional que no permite tener un puente tan reducido en esas condiciones, sin señalamiento horizontal, sin señalamiento vertical. La verdad es que esto es muy lamentable. El gobierno tiene que actuar de inmediato. Ese es un cuello de botella que está impidiendo el desarrollo y le está dando una inseguridad a toda la población. Los reductores no son visibles, ni en el día siquiera, y sobre todo cuando llueve. Así que la gente no está advertida. Hay muchas personas que vienen a la zona que no conocen exactamente de la situación que se da ahí. Los que vivimos aquí, que tenemos que estar pasando por ahí, pues no tenemos mayor problema. Es un obstáculo, es un verdadero problema. Pero los visitantes, los extranjeros, eso es una barbaridad. Si usted es de los que usa este puente frecuentemente, recuerde armarse de paciencia a la hora de tener que cruzarlo y no olvidar los reductores de velocidad en ambos sentidos mientras llega la solución que todos estamos esperando.